El token digital es un código dinámico de alta seguridad que permite confirmar operaciones en banca por internet y banca móvil BCP. Algunas de las operaciones que se confirman con tokens son transferencias a otras cuentas BCP y otros bancos, pagos de servicios, recargas de celulares y más. Hola amigos, bienvenidos. En este video les mostraré a cómo solicitar y activar el token digital de nuestra cuenta BCP sin necesidad de acercarse a un banco. Abrimos la aplicación BCP, tocamos en ingresar, digitamos nuestra clave de internet de 6 dígitos. Estamos en la pantalla principal de BCP. Para poder solicitar la activación de token digital, nos dirigimos a configuración. Nos vamos a la opción token digital. Nos informa que el token digital es 100% online, sin costo y tiene beneficios como validar operaciones de manera automática en el celular. Para continuar, marcamos la casilla de términos y condiciones y tocamos en activar ahora. Nos llega esta ventana que dice, activa tu token digital con identificación de rostro. Marcamos la casilla de declaro conocer el tratamiento de mis datos personales. Ahora le damos en continuar. En esta parte validarán nuestra identidad en 3 pasos. 1. Escaneando nuestro DNI por delante. 2. Escaneando nuestro DNI por detrás. Y 3. Enfocando nuestro rostro a la cámara. Bien, iniciamos con el paso 1, DNI por delante. Nos consulta que si vamos a permitir que BSP móvil tome fotos y videos. De hecho que sí. En todo caso, tocamos en permitir. Nos da las siguientes recomendaciones. Como estar en un lugar con buena iluminación. Buscar un fondo que resalte nuestro DNI. Enfocar el DNI dentro del rectángulo. Y verificar que la cámara enfoque claramente. Tocamos en continuar. Y ahora enfocamos el DNI. Ya hizo la captura. Nos sale un check indicando que el DNI ha sido escaneado. Tocamos en continuar. Continuamos con el paso 2. DNI parte de atrás. Nuevamente nos recalca las recomendaciones. Para seguir tocamos en continuar. Enfocamos el DNI. Ya está. Hizo la captura y aparece el check. Tocamos en continuar. Continuamos con el paso 3. Enfocar nuestro rostro. Nos dice que el rostro y cabeza debe estar descubierto. Y mirar de frente a la cámara. Le damos en continuar. Enfocamos nuestro rostro. Bueno, nos sale error. Tocamos en salir y lo intentamos nuevamente. Hacemos la misma operación de antes. En esta ventana nos dice. Activación de token digital pendiente. Nos da plazo hasta por 15 días para activarlo. Pasado estos días. Se tiene que volver a comenzar desde inicio. Para esto podemos hacerlo de dos formas. Acercándonos a una agencia. O por identificación de rostro. Entonces tocamos en la segunda opción. Marcamos el check. Y continuar. Otra vez, continuar. Enfocamos nuestro rostro. Y nuevamente sale error. Quizás sea por el día. Ya que el momento de hacer el video es día domingo. O temas de iluminación. O algún otro motivo. Lo bueno que aún queda plazo para activarlo. Bien, continuamos. Ha pasado un par de días. Y es día laborable. Ingresamos a BCP. Nos vamos a configuración. Token digital. Activar con identificación de rostro. Activamos esta casilla. Y continuar. Continuar. Nuevamente en continuar. Y permitir. Ahora sí. Enfocamos nuestro rostro. Y listo. Nuestro token digital ha sido activado. Para comprobar. Nos vamos a la pantalla principal. Tocamos en configuración. Token digital. Y nos aparece el token digital. Que consta de 6 dígitos. Y cambia cada minuto. Entonces cuando hagamos cualquier operación por computadora. Y nos pida token digital. Nos venimos hasta esta parte. E ingresamos el token. En caso del celular. Se pega automáticamente. Si el video te gustó. Dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Encontro. Si.